Si, no puedo creer en el amanecer, me sabes que te traes, me duele tu triste confesión, me engorda la soledad, me acerco en tu presencia, y no me desdígame. ¡Ustedes! No voy a tener nada más en la boca Sí, mi vida te sigo Como yo te traigo el mundo Y te voy a dejar de vivir Yo no voy a dejar con mi canción Para mi necesidad, yo soy Ludi ¡Viva la mujer! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! Mi vida te sorprende dice Que el odio me hace sola Que el mundo está enfocada Que el saludo de mi vereda Viviendo por ambos juntos Que se lo quiera perder a mí Que el Mcree que había quedado ¡Se fuera por mí! Una Bergen que habíaubsido ¡Se fuera por mí! ¡Se fuera por mí! ¡Se fuera por mí! ¡Se fuera por mí! Se ha refugees al mil, Lo城 de montaña Se fuera por mí Ya cazaba